¿Qué tal amigos? Bueno, vamos a ver qué ha sucedido con Diego Arrabal y Rocio Carrasco porque no he estado muy al tanto de los directos de Diego últimamente y bueno, vamos a ver qué ha sucedido porque parece ser que según este titular, bueno, pues cara a cara, no sé, ha habido un cara a cara o algo así Rocio Carrasco huye para evitar un cara a cara con Diego Arrabal, maleducada, ¿quién te crees? Bueno, vamos a ver qué ha sucedido, si se hace en el CoinChic, Libertad Digital, será porque algo ha debido de pasar, ¿no? Mi gente, antes de empezar, botoncito de las suscripciones, like y campanita para que no se escape ningún videíto, ¿vale? Bueno, por lo visto la hija de Rocio Jurado no atendió a la prensa tras el desfile de moda del diseñador José Perea donde ejerció de maestra de ceremonia, a ver, os voy explicando ya por qué os suceden estas cosas, ¿vale? Rocio Carrasco cuando ha estado en Telecinco ha sido protegida no solo por Telecinco y Mediaset sino por todos, incluso Europa Press, yo creo que hay una especie de, no sé, una especie de acuerdo entre reporteros, entre periodistas, entre cadenas, entre agencias como que llevan una misma sintonía, no sé de explicar o incluso creo que me lo he llegado a decir, no sé quién me lo he llegado a confirmar pero es cierto que hasta la propia Europa Press, bueno, alguna vez tímidamente le preguntaba por la hija, pero ni siquiera por el hijo, ¿eh? curioso, porque esa pregunta es muy potente y muy recurrente, oye, ¿tu hijo qué te pasa? ¿por cuándo lo vas a ver de una vez? Nunca, ¿eh? Siempre, ¡ay, qué bien, qué bien se os ve con Jorge Javier! Habéis salido de... y le preguntaban chorradas, de verdad, no le preguntaban nada, bueno, ¿cuál es tu nuevo proyecto? pero nada sobre Antonio David, nada sobre el documental, nada sobre su hijo, en fin, sobre su hija, entonces, claro, ahora ya la cosa cambia, ya esa protección no la tiene tanto en cuanto acabó esa relación laboral con Telecinco y ahora, pues, ya no se atreva a enfrentarse a esos periodistas que vienen ahora con otro tipo de preguntas, ¿no? Bueno, Rocío Carrasco continúa con su periplo profesional fuera de Mediaset, donde tiene las puertas cerradas desde el pasado mes de enero la nueva gestora del grupo de comunicación capitaneada por Borja Prado decidió vetar de su programa a la hija de Rocío Jurado, así como a otros, a todos los personajes que la rodean a la familia Moedano, Antonio David, Olga Moreno, Omar Tarriesco, entre otros, por este motivo Rocío busca un hueco fuera de la cadena que tantas alegrías le dio en el pasado y estos últimos meses la hemos podido ver participando en otros espacios como Días de Tele, programa de Julio Terán Televisión Española, que ya murió el programa, no, Julio, por favor Alate Show, Amber, Marc Giró, presentado por Marc Giró en la cadena pública catalana, tampoco que vaya muy bien El pasado fin de semana Rocío Carrasco erció de maestra de ceremonia del desfile de moda que el diseñador José Perea organizó en el municipio de Hinojosa del Duque en Córdoba Ambos trabajaron juntos en el programa Media Fest Night Fever y después entonces, desde entonces han desarrollado una gran amistad de razón por la que aceptó el ofrecimiento de presentar la pasarela con sus nuevas propuestas Desde luego le ha dado un pequeño soplo, ¿no? Lo que es que al final hayan estado allí personajes, reporteros, paparazzi, como digo Arrabal, ¿no? Allí intentando sacar algo, ¿no? Cuando a lo mejor, si no hubiera estado Rocío Carrasco, ¿verdad? Que por ese muerbo y esa cosa, pues no hubieran estado en un desfile de ese chico que, bueno, lo conocerán los 3 o 4 modistas de España, ¿no? Hasta la localidad cordobesa se trasladó Diego Arrabal, dispuesto a verse las caras con Rocío Carrasco Lo que se ha mostrado muy crítico desde que se emitió la docución en el nombre de Rocío El paparazzi acudió al evento al que estaban convocados los medios de comunicación Tras la finalización del acto, Rocío Carrasco huyó por la puerta de atrás para evitar un cara a cara con Arrabal Rocío Carrasco, qué maleducada eres, cito palabras textuales, no tengo calificativo, ha hecho una cosa tan fea Hemos estado en el pase de moda, no sé si es un pase, una moda o carnavales Hombre, ya Diego aquí en Bosquea, enfadado, pues usa un poco la ironía, ¿no? Como diciendo que no sabe exactamente si es moda o son carnavales porque son trajes muy feos, ¿no? Desmereciendo un poquito por ese pique, ¿no? Porque entiendo a Diego de haber ido allí varias horas de viaje Luego encontrarte varias horas un desfile que no te interesa nada Para luego irse por la puerta de atrás, ¿no? Hemos estado en el pase de moda, no sé si es un pase de moda o carnavales Porque esto es un despropósito, porque es muy feo lo que habéis hecho en Hinojosa del Duque Digo Diego Arrabal en su canal de YouTube Y bueno, qué mala follada tienes Cómo pueden hacer venir a medios de comunicación Y no lo digo por mí, porque a mí no me han invitado Ella ni el diseñadorcito este Pero cómo hacen venir a medios de comunicación para después salir por la puerta de atrás Y no tener moño de salir por la puerta de adelante Y contestar a los compañeros Si quieres a mí me veta, pero contesta al resto O sea, totalmente lleva la razón aquí Diego, ¿no? Diego terminó el ataque comparando a Rocío Carrasco con su madre Rocío Jurado ¿Tú quién te crees que eres chica? Qué mala educación, qué mala baba y qué mala educada Igualito a que tu madre Rocío Jurado Tu madre iba a salir por la puerta de atrás Tu madre, si no quería contestar Salía y decía que no iba a contestar Y se le respetaba porque ella era una señora Pero lo que has hecho tú Y del amiguito diseñador Es que no es nadie Bueno, pues sí, totalmente de acuerdo Si eso ha sido tal y como lo ha contado Y parece ser que es así Pues evidentemente creo que sí Creo que Rocío Carrasco Bueno, ya lo hemos contado muchas veces, ¿no? Su ego está muy subidito Y ella, si no están por la labor de hacerle preguntas normales Que para ella son Sobre su vida, sobre su fidel Sobre su futuro, sobre sus viajes Y sobre su historia Y si ya sabe que no tiene esa protección Pues evidentemente ella que dice Me voy por la puerta de atrás Pero muy feo es esto Porque tú llamas a medios de comunicación Ceba Lo promocionas Y cuando te vienes a dar cuenta Que has usado a todos tus amiguitos Que tienen la televisión Que a algunos les quedan Y te han promocionado por Instagram Que tú no tienes Y tienen tus compañeros Que promocionarte Y vas dando la información En vanitati, en lectura Para promocionarte Y luego cuando llegan allí Ni siquiera te dignas a salir Por lo menos, oye A lo mejor te hubieran hecho preguntas Oye, ¿cómo va el proyecto de tu padre? La docu-serie La serie de ficción Y si te tienes que encontrar Con una pregunta que no te gusta Pues como bien ha dicho Diego Se contesta Sobre eso no hago declaraciones Y punto Oye, no hay más Es que nadie te va a obligar A que contestes Que es una situación comprometida Que es una situación delicada Que es una situación Que a ti no te gusta Pero oye Que tú has estado ganando Dinero en televisión Hablando de tu vida privada Y que ahora se te va a preguntar por ello Y que no hay ni nojosa del duque Porque te has escapado No hay problema Te buscarán y te preguntarán O sea, que la cosa seguramente No se queda así Te seguirán persiguiendo Y te preguntarán Porque entiendo que La verdad Si un detalle es feo El hecho de Lo que os he dicho O sea, tú avisas a toda la plana De tus amigos A lectura A no sé quién A no sé cuánto Lo promocionan Y cuando está allí la prensa Tú tan contenta Mirando a la prensa Saludando Venga, me voy por la puerta atrás Que nadie se entere Y las preguntitas que me iban a hacer Horas de viaje Que Diego a lo mejor Es el que menos hora Chao Bueno, si estuviera en Marbella Como él dice En aquel momento Pero si le hubiera pillado Desde Madrid Pues un viajito Si le pilla desde Barcelona Otro viajito Que estamos hablando Ojito Ojito Que hay gente De toda El panorama Nacional Que habrá ido para allá Para cubrir Ese evento Y al final Encontarse con que Los ha dejado tirados Bueno, feo detalle Mi gente Bueno, me gustaría que dejase Vuestro comentario Que os ha parecido Este feo de Rocio Carrasco A los medios de comunicación En general Y nada Como ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Con más información Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!